bueno ahora si en el día de hoy vamos a empezar bueno se supone que ahora que he comido este sándwich o no sé qué demonio pero dice ahora ya que American Trucks Morena está cargando así que vamos a hacer un video sobre el un millón favorito Minion Rush ay 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 bueno vamos a hacer el día de hoy bueno el día de hoy vamos a la mente que tenemos aquí al mega Minion nos gustaría a ver en este videito sabemos que a ver seguida de hoy vamos a continuar de hoy con él con una especie a ver unir no 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 aceptar es de 70 en la vera Minion bueno ya solamente a ya que recorrí unos metros o no sé qué demonios pero desde ahora vamos a directo más allá de muerte que nos separe así que hoy vamos a empezar de vuelta con una especie de de Halloween lo que les gustaría decir que vamos a empezar de vuelta con una especie de Halloween como puede ver así que vamos a empezar de vuelta efectivamente lo que he hecho en mi vida o no sé qué demonios pero desde ahora vamos a ir directo o más allá a una especie por ejemplo Wessex Power que vamos a empezar de vuelta así que vamos allá con una especie de otras cosas interesantes así que en el momento vamos a empezar de vuelta a ver vamos a echar un vistazo vamos a echar un vistazo que vamos a empezar de vuelta vamos a conocer de este mundo llamado el Halloween que vamos a empezar de vuelta y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡Ya no jugaré más Minion Rush! ¡Olvídalo! ¡Esto es una misión más difícil! ¡Qué misión más difícil, por Dios! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se supone que ahora no pudimos conseguir, pero ¿qué es esto? Este me dará ayuda. Vamos a echar un vistazo. Esto me dará ayuda. A ver, dame ayuda, Minion Rush. ¡Sí! ¡He lanzado Minions, sí! ¡Gracias! ¡Dios Minion! Ahora voy a usar esta lanza Minions para poder justamente y también voy a usar esta Banana Split por solo tres bananas y eso se acabará con una especie, por ejemplo, como si tuviera las tres Bananas Split. Como que hacer bueno es usar esta Banana Split y por diariamente con esta cosa podemos absolutamente, de base de la muerte, que no se pare. y esto se hace mucho más difícil el nivel. ¡Muy difícil! Pero justamente, bueno, para coger esa banana necesitamos ayuda. Y no lo que vamos a hacer, ya tiene muchas bananas. Bueno, el resultado... y esto se hace que ahora con una especie, por ejemplo, como si tuviera las mía Bananas Spawner. Y justamente, la Banana Split que hay acá en la tienda es comprar justamente esta cosa hacia Dauer como Banana Split. Bueno, entonces, gente, nos vemos. Esto es una misión más difícil. No puedo creerlo. Muy difícil. Nos vemos. Y Dauer si es de completo plan. ¡Gracias!